¿Qué es el rumore de Jesús? Y ante esos rumores o ante esas distintas versiones, miren lo que hace Jesús. Llama a esas personas que son cercanas a Él, a sus discípulos, y tiene una plática cara a cara. Por eso hoy la primera enseñanza que podemos sacar de este Evangelio, muchas veces habrán tantísimos rumores sobre ti. Sí, ciertos, falsos, calumnias, mentiras, envidias, etc. Y tristemente muchos se van a dejar llevar por rumores, por comentarios, por versiones. Lo que hoy nos enseña Jesús es muy importante. Cuando hayan muchos rumores sobre ti, tienes que darte la oportunidad con esas personas que te aman, con esas personas que te valoran, con esas personas que son cercanas a ti, que te conozcan. Tener una plática cara a cara. Eso es lo que hace Jesús hoy con los discípulos. Oigan, ¿quién dice la gente que soy yo? Y expusieron lo que habían escuchado, expusieron los rumores. Pero segundo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Es decir, ante un rumor es importante enfrentar a esa persona que se ha dejado influenciar por los rumores quizá. Pero tú, ¿quién dices que soy yo? Pero tú, ¿te consta eso que escuchas? Pero tú, ¿alguna vez has tenido evidencia de eso que afirmas? Entonces, primera meditación que hoy podemos hacer, ante los rumores, no perder la paz. Pero sí aprovechar con esas personas cercanas, esas personas que nos aman, de tener una plática cara a cara. Lo segundo que podemos también reflexionar sobre este Evangelio, ya desde el punto de vista espiritual, pudiéramos decirlo, es nunca quedarnos solo con lo que escuchamos sobre Jesús. De Jesús vamos a escuchar tantísimo. De la iglesia vamos a escuchar tantísimo. Si quieres conocer a la iglesia, no le preguntes a los que la odian. Pregúntale a los que la aman, a los que la conocen. Si quieres conocer a Jesús, si quieres conocer a Dios, no investigues en los que lo odian. Investiga en los que se han encontrado con Él. Pregúntale a los que verdaderamente le conocen. No te quedes solo con los conceptos elaborados sobre Dios, sino que atrévete a encontrarte personalmente con Él. Por eso, Pedro, la respuesta que le da es una respuesta muy fundamental. Porque no era lo que los demás decían, era lo que Él había visto, lo que Él había creído. Qué importante es no dejarnos manipular por los rumores de terceros, sino que saber hablar con la persona implicada sin perder la paz. Darse la oportunidad de conocer al otro en primera persona. Y sobre todo, de conocer a Jesús, de conocer a Dios en primera persona. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Sam. Y no se les olvide de sonreír. Es gratis.